¡Buenos días! Hoy dormí tres horas pero eso no me importa porque hoy es un día importante. Hoy llegó el día que vamos de viaje a México. Acompáñanos para ver cómo nos va este viaje de madre soltera al otro lado del mundo. Aquí tenemos el equipaje de mami y de Sofía. Hice mi mejor para viajar más o menos ligero y pues creo que sí, lo he logrado un poquito. Bueno, al menos un poquito. Logremos hacer el check-in y como pueden ver pues no hay tanta gente como dicen que hay. El problema ha de ser con la seguridad pero pues la predicción era que iba a haber muchísima gente y pues casi no nos tocó nadie en la fila. O sea, no nos tocó a nadie en la fila casi. Ahí pueden ver. Hice el check-in de mi maleta. Tenía 300 gramos de más. Lo hice súper bien. ¡Ufuyé! ¿El perugín? ¡Sí, es en su noche! Trajimos al vino. ¿Quién es? ¡Baiter! ¡Baiter! Trajimos a Baiter para ver México. ¿Tú? ¿Cómo te quedas cuando la me da idea? ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es muy bueno. ¿Puedes ver qué? Apenas llevamos ni una hora en el aeropuerto y pasamos por todas las filas. Sí había espera pero pudimos caminar casi todo el tiempo así. Parada unos segundos y luego seguir caminando. Todo fue súper rápido y ya tenemos tres horas para disfrutar en el aeropuerto. Pero eso no es ningún problema porque el aeropuerto de Amsterdam está bien chido. Tiene áreas para niños entonces lo vamos a buscar. porque la vez pasada que fuimos a México quería ir allá y nos desviaron el avión hasta Madrid. Así que no pudimos disfrutar de la área de los niños y antes de tener niños obviamente no fui ahí. Nosotros ya vamos a buscarlo. Ah, y todavía hay creo que un caminato muy largo para llegar hasta la puerta. ¡Ya vamos! Y aquí caen 21 personas. ¡Ojo! ¿Dónde? Nosotros no vamos a buscarlo. Nosotros hay que ir a la A y por siempre. Nosotros tenemos que ir hasta la A y por siempre. Nosotros vamos a las 8 minutos. ¿Vale? ¿Y ve la señorita en el aeropuerto? Casi el señor está en el aeropuerto. Estamos en el aeropuerto. Ah, es muy bueno. Estamos en el aeropuerto. Mira, está limpiendo el aeropuerto. Y luego pinta. Otro minuto. ¿Por qué? ¿Cómo se cambia? Sí, ¿no se cambia? ¡Vamos a ver! ¡Está genial! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No, no es un juego. Por aquí hay un lugar donde puedes ir con el bebé. Y pueden dormir ahí un rato. Está abierta hasta las 10 de la noche. Y es gratis para todos. No hay supervisión. Ahí puedes ir cuando tienes un bebé chiquito y necesitas pasar un ratito a gusto con el bebé. ¡Vamos a ver! La Miffy. Aquí hay libros. En varios idiomas. Si eres libre, debes tomar un libro y leerlo. Qué bonito lugar para pasar el ratito. Un saludo no es otra vez. No hay Gur Не 빠른 saludo. Depende del bar. Aquí había. No vamos a encontrar��서 con el bebé. Ya está ocupado por aquí. Kids Lounge porque pues parece que todavía está un poco lejos y todavía tenemos que caminar hasta el A. Sofía está muy cansada y pues para qué molestarla con caminar hasta un área de juegos y tal vez en donde vamos hay más que hacer. Todos los quesos que venden ahí. Por si olvidaron comprar queso, siempre en el aeropuerto puedes comprar queso. Con torta de manzana. Y ahí también hay quesos. Mucho, mucho queso. Vamos a comer aquí para tener un último gustazo holandés. Y mira, los popperches son gratis para los niños con menos de un metro. Pues qué lástima que la Sofía ya tiene un metro con diez. Mira Sofía, los popperes son gratis aquí abajo de la pared. Pero tú eres más de un metro, ¿eh? No, qué lástima que la Sofía ya no, ya creció. No, 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 nada. Vamos a pagar por sus popperes. Típico holandés, los sándwiches. Qué lástima, Sofía quiso comerse los popperches, pero la cocina está cerrada, por eso se veía así. Está cerrada por algún problema en la cocina. Entonces no podemos comer típicamente holandés. Nos toca ir al McDonald's, creo. Luego queríamos comer comida italiana, pero también está cerrado. Y aquí está el hotel. Realmente se antoja mucho. Pero primero lo primero. Tengo muchísimo hambre, entonces ya hay que rendirnos e ir al McDonald's. Lo logramos y también encontramos un área de jugar y con cositas en el techo, bien bonito. Entonces si necesitan un lugar para jugar que no sea lejos de caminar, pues aquí por el McDonald's. Aunque la comida sí está carísimo acá. Ya que Sofía está jugando, tenemos un ratito de tranquilidad para hablar un poquito. Y les cuento que es la primera vez que vuelo sola con Sofía, siendo madre soltera. Desde que me hice madre soltera, hemos volado una vez en total y eso fue con otras personas. Y Sofía sí ha volado dos veces en su vida, pero la primera vez fue con mi ex. Entonces es la primera vez que viajamos, que volamos juntas. Y es la primera vez que viajo tan lejos con Sofía juntas las dos. Y honestamente eso sí me puso nerviosa, muy nerviosa, porque pues yo tengo ansiedad y tengo muchas preocupaciones por cualquier cosa. Y aparte tengo fobia de vomitos y tengo mareo de transporte. Así que un montón de cosas. Y aparte soy un caos, también tengo el déficit de atención. Entonces cuando tengo que organizar cosas siempre siento que se me olvida algo muy importante. Y este sentimiento pues se te consume mucha energía. Entonces sí me puso muy nerviosa la situación. Y aparte en el aeropuerto de Sjebol, bueno en varios aeropuertos aquí en Europa, tienen problemas por la escasez de personal. No sé por qué, porque hay escasez de personal en todos los lugares. Y en los pasados meses han habido muchas noticias de gente que se les fue el avión. Y que estaban atrapados por horas en las filas de seguridad. Por eso les mostré la fila de seguridad cuando fuimos por el control de seguridad. No fue para tanto, pues sí había gente, pero pudimos caminar. Creo que tardamos como 20 minutos, 25 minutos ahí esperando. Eso no es nada. Pues puede ser menos, obviamente. Pero para esperar un caos, una fila muy larga, 25 minutos es muy bueno. Lo otro es que el aeropuerto sí está muy grande y Sophie está muy cansada. Entonces es un poco molesto caminar tanto con ella, con las maletas y bla bla bla. Porque no se pudo dormir. Ella también estaba nerviosa antes de dormir. Y me dije, pues la puedo obligar, tratar de obligar a dormir temprano. Pero a lo mejor se va a despertar por los nervios que tiene, entonces mejor consuma un poquito más su energía. Y pues ya aceptamos que no duerme tan bien. Ojalá sí logra dormir bien en el avión. Porque si no puedes dormir en el avión, pues eso sí va a estar cabrón. Pero ella también puede dormir en coche, entonces me imagino que en el avión más se va a lograr. Bueno, el vuelo van a ser 11 horas y media. Volamos a las 2 y media de la tarde y llegamos a las 7 de la noche en Ciudad de México. Una buena hora, un buen horario. Porque no llegamos tan tarde, pero sí me gusta que llegamos en la noche para ya llegar, hacer las cositas más importantes. Y a descansar, dormir para el próximo día. Y ya es un nuevo día. Para poder disfrutar de estar en México. Para los que viajan con niños, el aeropuerto de Slepol sí es buenísimo. Hay muchos servicios para niños. La gente son amables. Bueno, a Sofía casi todos le hablaron, le dijeron algo para pues ayudarla a sentirse bien. Hay varias áreas de juegos, hay varios baby lounges. Y en casi todos los baños, casi todos los lugares, hay un lugar donde también hay cambiador de niños. La primera vez que volamos con Sofía a México, pasamos por Madrid. Y ahí me costó muchísimo, me costó muchísimo encontrar un cambiador de niños. Y pues en realidad sí fue frustrante porque yo sabía que nuestro vuelo iba a ser con KLM. Entonces desde Amsterdam. Y estaba muy emocionada para probar los baby care areas. Pues qué triste que no fue así. Pero bueno, ahora Sofía ya no es un bebé. Ya quiere jugar, ya quiere ir a los áreas de juegos. Y sí hay áreas de juegos. También hay una tienda de juguetes. Eso también está muy cool. Y hay muchas cosas que sí son divertidos para ver, para apreciar. Como el restaurante también que tiene las tulipanes, los tenedores. Pues se ve como que estás en el cuento de Miffy, el conejito. Y sí, eso es lo bueno de este aeropuerto. Que sí es medio divertido para los niños. Sí han puesto mucha atención en buscar maneras de entretener a los niños. Y también para facilitar a los padres con todo lo que tienen que pensar, con todo lo que tienen que hacer cuando viajan con niños. Así que si viajas a Europa, el aeropuerto de Amsterdam, de Stipholz, sí, realmente es una recomendación. Porque sí, hay muchísimos servicios y muchas cosas buenas aquí. Solo con el único problema que los restaurantes no estaban todos abiertos hoy. Eso fue el único problema. Pero por el resto, buenísimo. Sofía ya estaba haciendo amigos y no sé qué se sale. Le dijeron, nice meeting you y todo. Pero pues ya hay que volar porque en 5 minutos, 10 minutos abren la puerta. No lo vi hace rato, pero también hay un centro de meditación por acá. Qué interesante. Por ahí arriba está el centro de meditación. Por fin encontré los caritos. Lo que sí va a ser más fácil el correr hasta la puerta. Compré mi coquita porque yo no huelo sin Coca-Cola. Hay que ir hasta el 17, casi hasta atrás creo. Todavía falta caminar como unos 1 hasta 7 minutos. Pero al menos nos ayudan las bandejas ahí. A ver cómo nos va con su vía. Apenas el 4 y el 5 y el 6. A ver si no se nos va el avión por estar jugando. Ay no, acabo de entrar al baño. Pregunté a Sofía de esperarme afuera con el equipaje porque con todas las maletas y ella pues no cabe bien en el baño. Y justamente cuando estaba adentro, todo preocupada, anunciaron a un niño que estaba buscando a su mamá. Y yo como que, ay qué, qué, es Sofía. Pues obviamente no puede ser Sofía, pero igual es el primero lo que piensas cuando la tienes fuera de tu vista por unos segundos. Pues ahí piensas como que, ay no mi hija, pero aquí está. Uy, qué luchoso. Se puede entrar. La primera clase. Tuvimos un retraso de 30 minutos, algo así. Vamos a ver si realmente llegamos más tarde y estamos totalmente atrás en el avión, lo que me agrada. Después de seleccionando el modo de seleccionando, no olvides de seleccionando el botón. ¡Wow! ¡Wow! Alles es tan bonito. Es como los juegos. Es como los juegos. Es como los juegos. Es como los juegos. Un poco, un poco, un poco. ¿Qué es el color verde? ¿Vale? ¿Vale? ¡En si te gusta de pasta! ¡No! ¡Nos olha! ¡No! No, 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 no ¡Vale, no, no! ¡Vale, no! ¡Vale, no! y los cubiertos son de madera y ahora llegó el momento del postre me gustó la comida también la comida me gustó mucho porque estaba bien fresco la lechuga bien crispe no tenía mucha sal entonces sí está muy buena es muy bien sí por qué es así ¿Cuáles sonidos están en los bosques? ¡Gracias! ¿Dónde están todos? ¡Lotos! ¡Los! ¡Los vinos! ¡Los! ¡No hay tiempo! ¿No? ¡No hay tiempo! ¡Los vinos! ¡Los vinos! Muy bien, otra porque la otra es dentro de Europa para vuelos cortos y este es para vuelos de larga desante. ¡Los vinos! ¿Qué tienen los? ¿No vamos a ir aquí? ¿Qué corte? ¿Coyó mi nena? ¿Dónde está? ¡Los vinos! ¡Los vinos! ¡Esta muy lindo! ¡Está más curva! La verdad. Nos está llenando súper bien, un día está muy tranquila aquí, viendo películas, jugando. Nos faltan dos horas para llegar a Ciudad de México, pues hasta ahora estamos muy contentas. Hemos logrado dormir un poquito, pero solo como dos horas creo que durmió y el resto del tiempo ha estado viendo videos, jugando con los dinosaurios todos aquí, porque obviamente vamos a acompañar. Ya vamos a tener mucha violencia por 15 minutos. Ya estamos arriba de México. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya lleguemos al hotel. Oh my God. Se nos prendió de una vez la tele, pero las luces, casi nada, o no hay. Oh my God. Bueno, bienvenidos a nuestro, nuestro hospedaje por una noche. Llegamos bien y aquí. Revelación de cara. Por fin conocí. Hola. Por fin conocí al Lobo. Por fin. Por fin. Venimos con todas esas maletas. Y me rompieron mi maleta. Pinches malditos. Pero bueno, feliz día estar por fin en el hotel. Sobrevivimos el viaje. Ya por fin estamos en la camita en nuestro hotel en la Ciudad de México. Fue un día súper largo, un viaje súper largo, pero se pasó bastante bien porque Sofía estaba bien tranquila. Yo sí tenía miedo de que iba a estar como fastidiada o no sé, frustrada por el tiempo que tenía que estar sentada. Pero las horas se fueron volando. Casi no durmió, pero bueno, eso es lo de menos. Si se comportó bien, si estaba ahí tranquilita en su asiento, ya sin ganas ni de ir corriendo por el pasillo, pues está perfecto. En KLM dice que tiene un regalo para niños en los vuelos. Bueno, todavía no nos entregaron esto. No sabía si iba a llegar sí o no. Entonces preguntamos por esto porque Sofía preguntó como que si no tiene nada que me dijiste que iba a ver. Y la azafata me dijo, pues voy a ver si tengo todavía algo que te puedo dar. Y nos dio el paquete que dan en vuelos dentro de Europa. Y luego, cuando ella ya tenía este paquete, luego le entregaron otro paquete. O sea, eso sí dieron a todos los niños. Que si era intercontinental, era para los viajes largos. Donde también hay un pequeño sticker que dice que eres parte del crew y todo. Está súper bonito, está muy cool el paquete. Y se pueden entretener un poquito con esto. También se puede pedir un platillo para los niños. Pero dice que esto mayormente va a ser como una hamburguesa con papitas fritas. Y a Sofía no le gusta mucho esto. Me decía que si normalmente siempre tiene la opción de escoger pasta en la comida. Pues mejor no escojo nada. Porque a Sofía le encanta la pasta y no le gusta mucho las papitas fritas y la hamburguesa. Sí le pregunté, pero no quiso. Y la pasta que dieron fue perfecto para ella con salsa roja. Así, pues así. Como le gusta a ella. La comida como pudieron ver estaba bien fresca. Me gustó que las verduras no eran como antes que se siente como baboso. No sé. Realmente eran verduras crujientes. No demasiado cocidos. Así se sintió como bien fresco toda la comida. En todos los platillos había muchas verduras así frescos. Eso me gustó mucho. Comimos bien dentro del avión. Siempre puedes pedir lo que quieres para tomar. Y siempre puedes pedir otras cositas. Porque siempre tienen otras cosas. Por si te da más hambre. Así que la comida fue 10 de 10. La maleta. La verdad estoy feliz que me llegó la maleta. Pero qué cagado que me llegó mal. Que me llegó con un pues bien madreado. Se le cayó una llanta. Y creo que por esto sí han de haber puesto muchísima fuerza a la maleta. Para que se le caiga y se rompe así. Y eso sí me... Como la maleta sí estaba costoso. La maleta era medio nuevo. Entonces qué. Porque tiene que maltratar así a las maletas. Por favor gente. Trabaja con un poquito más de pasión. Con un poquito más de respeto. Para las cosas de las demás personas. Por favor. Porque esto no está cool. Ya voy a tener que seguir viajando con una maleta madreada. O tengo que comprar una en un día. Pues no. Eso no voy a hacer. Entonces tengo que seguir viajando con una maleta mala. Y esto no está cool. Porque ya estoy batallando con una chiquitita. Entonces ya. Eso fue lo que no me gustó. Viajar con niños por Schiphol sí. Muy bien. 10 de 10. Las azafatas lindas con ella. Había suficiente por hacer. Con los áreas de juegos. Cosas que son de admirar. Que son así para entretenerse un poquito. Entonces el aeropuerto de Schiphol es buenísimo. Como para viajar con niños chiquitos. Y KLM también. Porque tiene un buen servicio. Siempre voy a seguir diciendo que me gusta mucho. El servicio que ofrece KLM. Con eso voy a terminar este video. Muchísimas gracias por haberlo visto. Espero que les gustó ver cómo nos fue en el primer viaje. De madre soltera, mamá e hija. En un viaje intercontinental. Bueno, un viaje en lo absoluto. Porque pues nunca hemos viajado así solas juntas. Y que les han servido un poco nuestros tips. O lo que les he mostrado del viaje. Para que puedan sacar una pequeña idea. De cómo les va a pasar a ustedes su viaje. Por Schiphol o con KLM. O simplemente un viaje internacional. Si tienen algunas dudas. No duden en escribirme. Mandarme un mensaje por mi Instagram. Que aquí está mi cuenta. Y para ver más videos sobre la vida en los Países Bajos. O sobre la vida de madre soltera. Ya te recomiendo suscribirte a mi canal. Y activar la campanita. Para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y con eso los voy a dejar. Porque ya mis palabras no me están saliendo. Por el cansancio enorme que tengo. Porque ya literalmente llevo 24 horas despierta. Así que ya. Me despido. Los quiero mucho. Y nos vemos en más videos sobre nuestra aventura aquí en México. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.